Bueno, bueno chicos, bienvenidos al capítulo número 26 del modo carrera con el Fútbol Club Barcelona y atención porque antes de decir que haremos en el capítulo de hoy, muchos os habéis preguntado que dónde está el directo de lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy que iba a llegar teóricamente Shadow el fin de semana y es que chicos, el directo no ha llegado porque básicamente no he tenido tiempo, no he podido hacerlo por diversos problemas de recados que he tenido que hacer, con lo cual, hace más o menos unas dos horitas os he puesto una encuesta en el nuevo modo que hay en YouTube de poder publicar cosas, entre ellas encuestas y os he puesto si queréis que el directo que íbamos a hacer lo aplazáramos al fin de semana siguiente o de lo contrario, que es la opción que ha salido ganadora, como estáis viendo ahora mismo porque estamos en el capítulo hiciera un capítulo jugando lo que serían los dos primeros partidos frente al Manchester United y el clásico que por cierto es el último de la temporada, así que ha salido con más del 85%, con el 85% de los votos de un total de 600 recogidos en 2-3 horitas que hiciéramos el capítulo, con lo cual por ello tenemos este pedazo de capítulo hoy, pero tranquilos a todos aquellos que han votado directo porque también tendremos el siguiente capítulo siendo un vídeo normal, pero a partir del partido del Valencia tendremos ya el final de serie en todo directos que llegará la semana que viene, que ya muchos de vosotros tendréis vacaciones de Navidad y por ello podremos hacerlo cualquier día entre semana, incluido también el fin de semana antes de que llegue fin de año probablemente hacer o intentar hacer esa final de la Champions si logramos llegar, con lo cual básicamente eso, que debido a una encuesta y debido a problemas no pude hacer lo que sería el directo el fin de semana y por ello hoy os traigo este capítulo donde jugaremos la primera etapa de ese directo en el siguiente capítulo jugaremos la segunda etapa y por último a partir del próximo sábado o sea a partir del sábado 23, domingo 24, hacia adelante empezaremos ya con la recta final de la serie que será hacer en directo el final de la Liga Santander, la Copa del Rey, la Champions, luego cuando llegue el Mundial, etcétera, etcétera con lo cual, de verdad que mil disculpas pero no he podido hacerlo chicos ya sabéis que si no tengo tiempo o estoy reventado para hacerlo mal, prefiero hacerlo en capítulos o preguntaros en una encuesta y lo que salga más votado pues hacerlo así que, ahora ya sí que si nos concentramos, aquí tenemos el equipo el cual vamos a sacar ante el Manchester United tenemos aquí a Rakitic ya recuperado junto a Iniesta, por fin Iniesta se recupera pero aún no está del todo intentaremos que esté para el partido del Real Madrid y no para el siguiente partido contra el United aunque por cierto ha bajado mucho la media pero yo sé que seguirá haciendo magia con los regates con el control de balón, habrá perdido agilidad, quizá el tiro y varias cosillas entre ellos la velocidad y demás, la resistencia también mucho pero no pasa nada porque Iniesta es Iniesta y yo sé que aguantará bien, voy a poner a Seri por Denis Suárez porque Denis Suárez está más cansado y prefiero tener ahí a Seri que está más recuperado por si acaso y ahí tenemos el equipo chicos, salimos con Paulinho en vez de Rakitic Rakitic lo sacaremos en la segunda parte, confiamos en Leo Messi, en Dembele y en Coutinho vamos a por las semifinales de la UEFA Champions League, vamos a por el Manchester United de Mourinho que quiere llegar a la final de la Champions, esto puede pasar en la vida real, quién sabe si el Barça elimina el Chelsea y luego en cuarto le toca a otro rival, vuelve a llegar a semifinales y el United se carga al Sevilla luego al que le toque en cuarto se lo carga y puede suceder esta posible semifinal así que vamos a ver qué es lo que ocurre, el objetivo de la victoria, vamos a por todas y ahí lo tenemos chicos, Leo Messi preparado para reventar la portería probablemente de De Gea ahora lo veremos qué portero tienen en portería y ahí tenemos a los jugadores del Manchester United, concretamente a Lukaku calentando para saltar al terreno de juego y demostrar qué equipo se merece estar en la final de la Champions bienvenidos al Camp Nou chicos, estamos en casita con lo cual hay que impedir a toda costa que nos marquen goles o si nos marcan que sea 1 como mucho es importante marcar nosotros mínimo un gol porque un resultado de 0 a 1 es muy negativo comparado a si ganamos por 1 a 0 así que vamos a por todas, hay que ganar sea como sea, objetivo la victoria objetivo que nos marque la atención que tenemos por ahí la otra semifinal que no sabía que era entre Juventus y Atlético de Madrid y parece que de momento la Juventus se lleva la victoria para poder llegar a esa final así que hay que decir que muchas veces cuando he jugado a la Champions siempre el rival que suelo tener es la Juve en más de una ocasión pero bueno, ahí tenemos a Leo Messi que en los últimos 3 partidos ha marcado 4 goles concretamente fueron los 4 en el mismo partido así que viene de arrasar metiendo un póker frente al Villarreal si no recuerdo mal y chicos, hay que ganar sea como sea ahí tenemos a Leo Messi preparado adelantamos, adelantamos porque en 3-2-1 sí, no he dejado su formación, ni la mía, lo sé pero no me hace falta arrancamos el encuentro chicos quiero intentar poner el resultado lo mejor posible porque querré hacer cambios, vale, la segunda parte concretamente ser posible el de Messi para que esté lo mejor recuperado posible para el partido frente al Real Madrid y con ello hay que hacer un gran partido y sobre todo ganar si voy a perder o voy muy mal o vamos muy justos obviamente tendré que dejar a Messi todo el partido y a los buenos jugadores y ya veremos como llegamos al clásico pero bueno, el objetivo es ese, hacer un gran partido sacar un buen resultado y aquí ya me la están liando para que Ter Stegen menos mal, ataje ese balón atención que por cierto también nos enfrentemos en cuartos que también puede pasar en la vida real frente al Manchester City y ahora en semis contra el United o sea, los Manchester esta temporada si de... nos han querido, eh vale, balón para Leo Messi que se marcha en velocidad sigue Messi, sigue Messi se mete, busca el disparo y tenemos el primero ahí está Leo Messi destrozando ya nada más empezar el partido a DGA chicos primer gol que marcamos y esto me gusta porque hemos empezado de la mejor manera posible primera ocasión que tenemos marcamos como no Leo Messi que está desatado como falso 9 se marcha en velocidad cuando estamos en la frontal de la área que el otro día fallamos bastante frente al partido que hicimos en... hostia, no me acuerdo contra quién fue bueno, que en el primer partido donde Messi pudo marcar su golito en el último minuto que la falló tirándola afuera y ahora frente al United que es cuando la tiene que marcar lo hace así que ahí lo tenemos primer gol del partido lo marca Leo Messi me parece que con este es 11 goles que llevan esta Champions lo cual perfecto me parece que es pichichi de esta Champions así que ahí lo dejo y nada a seguir ya por más goles vale, balón de Coutinho abrimos para Goretzka Goretzka que la va a abrir en manda para el señor Semedo aguantamos abrimos para Sergio Busquets que se quiere dar la vuelta abrimos para Goretzka Goretzka la va a tirar ahí para Paulinho la filtramos para Dembélé que busca al centro Busquets y tenemos el segundo increíble tenemos el segundo increíble y es que yo no sé qué pasa tío o sea, pero cómo es posible esto tío cómo es que no lo entiendo tío no lo entiendo lo único que puedo decir es increíble increíble o sea en 10 minutos ya le hemos metido dos goles al Manchester United vaya jugadón por cierto vaya centro y es que lo ha metido Busquets o sea ha estado por primera vez en su vida ahí preparado para rematar ese balón debe ser su segundo gol mira, voy a decir el primero pero no segundo gol de Busquets en la Champions y más de una vez nos pasa esto que a lo mejor sale como el equipo rival en parado aprovechamos que está Messi al 100% y todo el equipo al 100% y le llegamos en 10 minutos le metemos dos goles pero luego estamos todo el partido sin marcar que eso nos ha pasado en más de una ocasión así que va ahora a ver si podemos encontrar más goles y yo voy a seguir por la misma línea o sea, si puedo a marcarle los máximos goles posibles vale, cuidado en este córner porque puede ser bastante peligroso ya sabéis que en los córners no me suelo fiar mucho ahí va el disparo para Otel Stegen bien, bien, bien vale, balón para Goretzka abrimos en banda para Semedo vamos con Semedo sigue Semedo que hace el recorte la juega atrás para Paulinho Paulinho apura la tira para Messi dentro del área Messi aguanta el balón se quiere meter se mete Messi hace el recorte pase de la muerte Paulinho tercero llegó el tercero y es que chicos vamos a meter un gol vamos a meterles una gol mira, un logro mete de cabeza en el partido marca un gol con un cabezazo picado no entiendo eso pero, o sea estamos pegándoles un absoluto repaso ahí la potra la suerte me ha bendecido o sea ahí he marcado porque tiene una suerte increíble la ha parado la ha rechazado en uno para que vote justo llegue Paulinho y la marque que ya ha marcado dos goles en el partido de cuarto frente a Manchester City y hoy vuelve a marcar vale, cuidado se mete Martial me lanzo y paró Ter Stegen me lanzo bueno, he dicho me lanzo porque me iba a tirar en plan segada a por Martial pero no ha hecho falta o sea, no ha hecho falta porque ha chutado antes y obviamente la ha parado nuestro queridísimo portero Ter Stegen que está intratable vale, balón para Leo Messi vamos con Messi aguantamos con Messi retrocedemos se la filtramos a Paulinho Paulinho en todo el área es que pero que está pasando pero que está pasando no, que está pasando 4 a 0 minuto 30 de la primera parte hola hola United eres tú o es que estás en cuartos de potra porque vaya repaso se estamos pegando tío vaya repaso doblete de Paulinho no me lo estoy creyendo chicos o sea no sé no sé increíble vale, vamos con Coutinho sigue Coutinho Coutinho hace el recorte sigue Coutinho se quiere meter Coutinho se mete Coutinho el recorte Coutinho la juega para Messi el remate y para fuera primer balón que tiramos fuera de Gea lamentable el partido que está haciendo porque yo está parando y o sea fijaros la posesión dominio absoluto me parece que va a ser la fase más fácil de pasar para llegar a la final o sea estoy flipando 4 a 0 chicos 4 a 0 pues ahí lo tenemos chicos final de la primera parte y puedo decir que hemos tenido la mejor primera parte de todas las Champions que llevamos hasta ahora en el mejor momento que ha sido bueno el mejor momento hubiera sido la final pero lo hemos tenido en uno de los mejores momentos como es en las semifinales o sea es que realmente hemos tenido solo parece que hemos hecho un partidazo que estamos arrasando que esto es muy fácil que no sé qué pero realmente hemos tenido 4 chutes 4 goles punto lo que pasa es que el portero no se ha separado porque en cualquier otro partido más de una vez hemos tenido más ocasiones en la primera parte en este hemos tenido 4 ahora se hemos marcado las 4 podríamos haber llegado a 4 que para en las 4 hubiéramos dicho que es un partido no igualado realmente está más igualado de lo que parece lo que obviamente tenemos la posesión estamos teniendo nosotros el balón y luego es que el portero suyo no para nada o sea es que su portero es de plastelina o algo extraño no lo sé porque no para absolutamente nada atención ahí y uff yo solo creo jugada de ese estilo buscando el pase buscando la profundidad buscando la manera de penetrar su defensa por ejemplo aquí con Messi uff mira la vuelta y chutar ya de primeras y luego que el portero se las coma todas pues por mi mejor vale chicos voy a hacer cambios voy a quitar al Leo Messi porque el partido está yendo bastante bien con lo cual prefiero quitarlo ponemos a Coutinho en su lugar que puede jugar como MCO así que lo vamos a contar como falso 9 vamos a meter a Busquets metemos a Seri por Goretzka joder madre mía el lío que estoy teniendo he dicho por Goretzka ahí joder ahí está para un niño por aquí y sacamos un rato a Raquite hacemos ese triple cambio y a ver fijaros la primera parte que hemos tenido y ahora llevamos ya minutos 70 y aún no hemos tenido en ninguna ocasión ningún equipo de los dos o sea el partido está siendo más engañoso de lo que parece en el resultado hay que decir que su portero o sea es que vamos ganando porque su portero ha liado porque realmente no es que hayamos hecho un montón de ocasiones no estamos teniendo tampoco un montón de ocasiones fijaros que ahora me están defendiendo mejor eso es que lo estoy notando que esta segunda parte están defendiendo bastante mejor vale balón de serie abrimos para Raquite Raquite la media joder tío pero bueno pero que ha pasado ahí ahí está serie y para afuera ahí ha sido como un poco de falta podría haber dejado la falta pero atención chicos voy a poner esta ocasión vamos a contar esta ocasión porque es la primera ocasión en toda la segunda parte que tenemos cualquiera de los dos equipos ahí lo dejo que buena que buena chuta y el quinto ahí está chicos en el último momento parece que ha sido buena decisión sacar a serie vaya golazo acá de marcar Coutinho vamos a ver el pase que ha sido brutal y sobre todo como se ha marchado ahí está y luego el remate cruzado 5 a 0 en el marcador chicos pero realmente ha sido un partido más igualado de lo que parece el resultado es el típico partido que llegas 3 veces y metes 3 goles vale y luego están los partidos que juego llego 14 veces y si meto solo un gol o dos o tres de 13-3 realmente es poco pues esta vez hemos llegado 5 veces a puerta y hemos marcado 5 goles tal cual y por ahí está ahí está ahí está y el sexto tío 6 a 0 al Manchester United vaya pase de tacón ha sido de Dembélé o sea por favor replay a lo que ha sucedido aquí el jugadón que hemos tenido a ver ahí está taconazo de pase y remate de serie lanzándose que ha salido y ha salido haciendo un partidado porque ha metido un gol y una asistencia para que continue a firmar ese 5 a 0 increíble chicos o sea hemos llegado ahora dos veces en toda la segunda parte a la portilla rival dos goles vale puede ser la última del partido la tienen de derreda chuta de primera la tiene Ibra atención Martel el remate la tocará nuestra central y tienen córner el córner para recortar distancias que no les va a servir para nada porque ya estamos en la final final y se llevarán el gol se llevarán el gol finalmente chicos marcó marco rojo increíble al final han conseguido marcar un gol es el primero que marca la champions pero chicos brutal partido o sea brutal 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 partido final ahí lo tenemos por favor estadísticas ya estadísticas ya de ya o sea es que hemos hecho un partido 7 tiros hemos metido 6 o sea es que ha sido brutal realmente ha estado más igualado de lo que parece 7 a 5 pero nosotros lo que hemos chutado hemos marcado y ellos han sido chutes un poquito flojos y luego Ter Steyn es increíble vamos a ver rendimiento valoraciones quiero ver valoraciones no mira saca un 10 de Dembélé saca un 10 con éxito pone que el hombre el partido ha sido Dembélé cuando realmente no ha marcado ni nada pero ha dado 3 asistencias eso yo no lo sabía que haya dado 3 asistencias tiro esa puerta quiero ver robos robos entras con éxito paradas no hay robos no hay robos porque robos es que estoy seguro que ha sido una locura los robos que ha hecho Paulinho o sea 9 con 5 es el segundo mejor jugador no me extraña todo 9 y pico chicos increíble y nada continuamos vamos a por el clásico y partido que me he quedado flipado o sea hemos ganado de esos partidos que pasan pues 3 en cada serie de modo carrera y que chutas todo y lo metes punto y eso que de Gea el portero que tenía en portería me parece que de los mejores del juego pero bueno por mi perfecto adelantamos 2 días vamos a ver como está el equipo y estoy más tranquilo ahora ya para el siguiente partido en que pongamos todos suplentes entre comillas ¿no? rueda de prensa gracias mister te dije que no sé qué y vale lo hemos hecho y ahí tenemos el equipo preparado para el Real Madrid vale piense a ver que cambios hago y nos vemos ahora bueno chicos vamos a poner este equipo Seri me ha gustado mucho así que voy a confiar en él y lo metemos Rakitic que ya está recuperado al 100% lo ponemos Iniesta 1 así que aún se queda descansando y ya lo pondremos para el siguiente partido del United probablemente y nada vamos a poner el Real Madrid esperemos que ocurra lo mismo que ha ocurrido en el otro partido chutar y que todo lo que chudemos se marque está Cristiano Ronaldo preparado para afrontar el Clásico y chicos partido importante probablemente el que decida si finalmente ganaremos en la Liga Santander o no así que vamos a por el Clásico frente al Real Madrid todos listos let's go bueno chicos vamos allá y tenemos a Leo Messi partido como bien he dicho anteriormente importantísimo volveremos a tener la suerte contra el United de que todos los tiros que chutamos serán gol Cristiano nos hará la vida imposible ahora lo veremos únicamente voy a dejar el inicio bueno realmente no porque me va a saltar copia vamos a dejar que ponga lo de jornada número tal tal y cual esta jornada número 35 Barcelona contra Real Madrid adelantamos adelantamos ya adelantamos porque en 3 2 1 vamos a por todas chicos arranca el encuentro objetivo la victoria ojalá tenga la misma suerte que he tenido contra ojo ahí la recuperación de Leo Messi la suerte que hemos tenido frente al Manchester United aunque lo veo poco probable pero bueno aquí ya nos marchamos en la primera ocasión recorte balón atrás Coutinho y ya paró la primera Keylor Navas de momento sí que parece que un poco la suerte del partido anterior la seguimos teniendo porque ya hemos tenido la primera y no ha sido para nada fácil para su portero vale cuidado 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 se marcha Bale el remate y primera ocasión del Real Madrid chicos para Ter Steg de momento 1 a 1 paró su portero paró mi portero bien me gusta me gusta que esté esto equilibrado de momento madre mía Kroos por favor se me ha ido de todo el equipo eh tío o sea cuidado con el equipo que tienen y mira no me dejan ni salir chicos no me dejan ni salir parece que Bale está enchufado balón para Kroos dentro de área Benzema la tira para Madrid y balón al palo vale la suerte se ha acabado la suerte la hemos gastado en el capítulo anterior o sea en el partido anterior ahora ya la cosa se pone seria madre mía por favor eh tío por favor por favor estamos despejando muy mal y jugando mal de momento chicos o sea el poder absoluto de momento del Real Madrid o sea claro el poder absoluto del Real Madrid aquí Semedo que se va en velocidad se la picamos a Leo Messi como la baje fusilo no me ha dado tiempo raquete corner vale vale bien hubiera sido bonito hubiera pasado y gol no pero no ha sido el caso venga vamos va a ver el corner ahí va el centro no lo voy a decir Dembélé remata solo pero no que buena jugada que buena jugada que buena jugada que buena jugada ahí está Dembélé el remate final vale vaya golazo chaval vaya golazo acabamos de marcar minuto 37 y medio bueno 38 de la primera parte Dembélé espectacular jugada fuera Varane fuera Marcelo calidad técnica y regate increíble para sacar finalmente este tiro colocado pegado al palo golazo o sea Dembélé en el campeonato de hoy hizo golazo y ahora ha hecho otro golazo ahí lo tenemos chicos ahí lo tenemos y uff el partido estaba siendo muy igualado estamos teniendo ocasiones ambos equipos y ese gol puede marcar ahora un poco que que llevemos la ventaja en la media parte y eso eso viene muy bien chicos ahora estamos a 8 y espérate espérate que la tiene Leo espérate que la tiene Messi espérate que la tiene Messi corta hacia adentro que bien lo hizo Leo no se como la defensa que si no ya teníamos ahí el 2 a 0 y ahí lo tenemos chicos final de la primera parte una primera parte la cual nos está proporcionando ganar por 1 a 0 gracias a la genialidad de Dembélé parece que últimamente únicamente Messi y de vez en cuando Dembélé son los que crean ese tipo de genialidades el sacarse una jugada de dos tíos nos hemos driblado dos tíos sacamos finalmente ese remate que ha salido bueno pues clavo en la escuadra pero bueno vamos a ver ahora que tal sale la segunda parte es decir aquí Coutinho que se marcha muy bien pero que muy bien muy bien muy bien atención el remate vaya madre mía madre mía pero bueno pero bueno madre mía el gol que ha marcado Coutinho otra vez dejando sentados a dos rivales no se si está a la altura del Dembélé porque el Dembélé ha sido un regate muy bonito pero este ha sido un golazo o sea vamos a ver vamos a ver hemos dejado primero ahí a Carvajal luego hay el amago y fijaros el tiro el tiro ha sido lo precioso o sea ha salido un tiro potente y colocado para que el portero aunque se tire no llegue ya que ha ido super pegado a la escuadra buah increíble gol chicos increíble gol 2 a 0 brutal brutal y brutal vale Cristiano que bien lo hizo balón para Benzema la cortamos la cortamos la cortamos menos mal menos mal ojo ahí la tiene ahora Dembélé Marcelo la ruleta se la come fuera Kroos fuera Marcelo fuera todos fuera todos madre mía Dembélé no no me lo creo tío no me lo puedo creer el Barça hemos llegado al punto bueno del partido estamos en el punto de más estado de forma de golpe caeremos y ellos subirán otra vez porque es un poco con maldita real increíble Dembélé esa marcha de todos pase increíble para Messi que no llega a rematar a la perfección para poner el 3 a 0 chicos pero que partidazo tío vale balón para Messi Coutinho 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 abrimos en banda para Alaba tira el balón largo tira el balón largo buscamos el centro Busquets y parón Navas atención que contra el United ha funcionado y aquí casi ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y tenemos el tercero tío hostia pensaba que no iba a ser gol eh tío pensaba que no iba a ser gol pero Leo Messi no se puede quedar fuera de la fiesta increíble como estamos jugando ahora chicos estamos desde la que hemos arrancado la segunda parte hasta de momento lo que vamos aguantando y esperemos que aguante ya toda la segunda parte así estamos desatados o sea fijaros lo que estamos haciendo y ahí está vaya golazo de Messi o sea donde la ha colocado con su pierna mala tío con la diestra donde la ha colocado 3 a 0 en el marcador gol de Dembélé de Coutinho y de Messi gol del tridente atacante que tenemos hacen el cambio fuera Benzema entra Borja Mayoral y este acti de Zidane despidiendo a su jugador que podría haber hecho más de lo que ha hecho y chicos el clásico está ganado yo creo eh vale balón de Bale se marcha de 1 sigue Bale balón para Cristiano el remate y para Stegen vale bien 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 menos mal que ha chutado mal porque Cristiano a ver en FIFA y en general es un jugador que chuta muy bien así que chutes que nos haga pueden ser todos muy peligrosos así que habrá que tener cuidado madre mía si es que estamos haciendo unas paredes unos juegos es que fíjate tú hasta donde estamos llegando madre mía por favor que jugadón que jugadón que jugadón 4 a 0 al Real Madrid y es que hoy no es que estemos ganando por ganas es que estamos haciendo un partidazo frente al Real Madrid chicos la primera parte está igualada pero ha llegado la segunda y se está demostrando quien manda en la liga estamos demostrando quien manda en la liga o sea estamos haciendo jugadas muy bonitas tío hay que decir que bueno es que mira le ha tocado perfecta y justa para meterlo hacia adentro ¿cuántos lleva ya Messi? 38 39 goles a punto de llegar a los 40 de la liga Santander tío increíble vale cuidado la tiene Modric el pase para Cristiano el remate y nos marcan gol ay que triste el gol que ha marcado ha sido propia me parece gol de Cristiano no puede ser no puede ser gol de Cristiano mira ni lo celebra casi ni lo celebra casi es que no me ha parecido que era gol de Cristiano habrá contado gol en propia ¿no? sí ahí está gol en propia a puerta de Sergio Busquets aunque si no lo hubiera rematado el otro jugador ha sido muy extraño sé por qué Busquets no la ha sacado pero bueno no pasa nada o sea me hubiera gustado que no hubieran marcado porque estamos haciendo un partidazo pero bueno cuidado ahora que se pueden venir arriba con el gol que han marcado o sea hay que tener cuidado porque estamos haciendo un muy buen partido y no la quiero olvidar parda así que sigamos ojo el pase ojo la internada hay la potra y el quinto hay la suerte que hemos tenido ahí ahora sí que sí hay que decir que la suerte me ha acompañado en este gol sí que sí hemos tenido una potra pero vamos para flipar porque ha sido bueno un rechace que bueno fijaros ya se la han robado ahí pero el pase ha tocado en cross y se ha ido hacia adelante Rakitic estaba encarado para llegar a la pelota estaba sin estar colocado me parece que es Vallejo el central que han sacado por Varane y marca Rakitic su gol número 4 en la Liga Santander bueno pues chicos gran partido o sea gran partido el cual mira estamos ya al final voy a hacer cambios para que estén un poquito recuperados de cara al siguiente partido lo que son Messi y compañía Messi Dembélé y el otro aunque ya han sacado pero bueno y ahí lo tenemos chicos final del partido 5-1 el marcador increíble clásico para bueno pues para intentar terminar porque los últimos clásicos me parece que fue el primero el primer clásico tuvimos empate el segundo derrota el tercero empate y este último que ha sido el cuarto hemos obtenido por fin la victoria además una victoria contundente se nota que al final el equipo que ha sido más regular ha llegado más en forma al final de temporada y el que al final juega mejor somos nosotros de Barcelona han tirado 4 tiros a puerta bueno han marcado 1 nosotros hemos tenido un nuevo mercado 5 en el último hemos tenido suerte pero el resto han sido golazos o sea pero literalmente golazos tanto el de Messi como el de Dembélé como el de Coutinho y aquí lo dejamos chicos aquí dejamos el capítulo de hoy los cambios que hemos hecho no han servido para nada yo creo porque a fin de cuentas habrán descansado que 3 minutos pero bueno veremos a ver cómo llegan para el siguiente capítulo o mejor dicho para el siguiente sí el siguiente enfrentamiento que será contra el United en la vuelta voy a adelantar lo voy a dejar adelantado para que vosotros todos lo veáis ahí está adelantamos 1 ahí está y 2 perfecto y vamos a ver cómo están de recuperar los jugadores para ver qué equipo sacaré vale probablemente haré varios cambios pero bueno en general tenemos el equipo tenemos suplentes para hacer fronte a este partido y lo he dicho chicos ¿quién es pichichi de la Champions? mira tenemos a Messi como pichichi de Champions también como pichichi de Liga parece que la Liga está ahora más cerca de estar sentenciada el siguiente capítulo será el último capítulo normal vale que será este partido y este donde haremos varios cambios y varias cosillas para que probemos bueno probaremos un poco la cantera ya vemoslo de esta forma o otros jugadores que no suelen jugar y por último a partir del sábado domingo o incluso el viernes empiezan los directos para finalizar la serie o para finalizar esta primera temporada que será la Liga Santander de una parte días después la final de la Copa del Rey y días después la Champions así que chicos poquito más un placer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo increíble capítulo y parece que el equipo llega como tiene que llegar a final de temporada en plena forma chaito chaito chaito